Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy tengo información de última hora que confirmarles. Quiero decirles que el nombre de Patti Chapoy suena muy fuerte, pero muy fuerte para serie de Televisa. El día de hoy le voy a dar todos los detalles, por qué, cómo, cuándo, qué dicen, por qué está el nombre de Patti Chapoy en Televisa. Simple y sencillamente porque Televisa va a producir y está confirmada la serie de Gloria Trevi y Gloria Trevi, de su viva voz, narrará capítulos, ahora sí, uno por uno. Su autobiografía la narrará a través de la pantalla de Televisa. Entonces, Patti Chapoy estará inmiscuida, obviamente, dentro de la vida de Gloria Trevi. Y por ese motivo es que la periodista Patti Chapoy estará en una serie de Televisa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quiero confirmarles que esta serie está ya en la preproducción, está en los preparativos. Carla Estrada es la productora encargada de este proyecto. Y quiero comentarles que será una transmisión al aire en octubre de 2021. Este mismo año usted la podrá ver en la pantalla de Televisa en el canal 2 de las estrellas. ¿Qué otra cosa tengo que confirmarle? El horario. El horario va a ser en horario estelar. Mire, que hoy Televisa tiene como 9.30 de la noche hora México para transmisión, como sus proyectos top, 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 estrella. Bueno, pues ahora tenemos justamente al aire el proyecto de Gabriel Soto, que se llama, ¿te acuerdas de mí? Es esta nueva telenovela que justamente acaba de arrancar y que vemos a Gabriel Soto en el horario estelar de Televisa. Al terminar este proyecto, entrará al aire, si nos dejan, que es la nueva versión de Mirada de Mujer, proyecto que encabezará Eduardo Yañez y Mayrin Villanueva. Después de esta historia, que sería el proyecto estelar de Televisa, viene la serie de Gloria Trevi, versión autorizada de la cantante. La cantante Gloria Trevi ya está platicando con Carla Estrada, con los escritores, y todos están armando los capítulos y ella está narrando todo lo que sucedió en su vida personal. Desde niña hasta hoy. Ese es el objetivo de Televisa, sin filtros. Espero que lo cumplan. Y que todas las cosas buenas y malas que pasaron en la vida de Gloria, Gloria lo asuma y lo quiera compartir en esta serie. Ojo, será la versión autorizada de Gloria Trevi. Hemos visto películas, hemos visto otras versiones, en donde Gloria, pues no ha estado inmiscuida en los proyectos. Sin embargo, en esta ocasión, ella dice, abrazo el proyecto en su totalidad y voy a exponer cada uno de los personajes que tuvieron que ver en mi vida personal, profesional, de amor. Bueno, y en estos personajes se encuentra Patty Chapoy. Yo espero que Gloria Trevi no tenga filtros y diga las cosas como son. Porque ahora sí, vamos a ver, no nada más van a ser criticados por la prensa de espectáculos, va a ser criticado este proyecto por el público que es el más importante, quien dará un voto a favor o en contra. Es un tema bastante áspero. Gloria Trevi ha tenido una vida agridulce y esperemos que en realidad refleje todo lo que sucedió. Porque ustedes saben que hoy tiene, de hecho, bueno, usted sabe Patty Chapoy qué importante es en la vida de Gloria Trevi, porque ella fue la periodista que destapó toda esta cloaca del clan que así llamaron el clan Trevi Andrade. Y hay muchas chicas involucradas en esta situación. ¿Qué va a decir Gloria? ¿Cómo empezó esta situación? En realidad era el clan. Las chicas involucradas las contactarán también para que hablen de su historia. Ojo, es la narración única, autorizada y exclusiva de Gloria Trevi. Pero hoy por hoy, 2021, nadie ha destapado la realidad de Ana Dalai. ¿Qué pasó con esa niña? ¿Cuál fue su desenlace? ¿Qué fue lo que pasó en esa habitación cuando estuvieron encerradas con Sergio Andrade y la vida de esta niña se apagó? Hay muchas preguntas sin respuestas hasta el día de hoy. En realidad, Gloria Trevi sabe qué fue lo que pasó con su hija, sí o no. Usted suelta su comentario debajo del video, se lo pido por favor. Y comparta, suscríbete a mi canal y dame tu punto de vista sobre esta información que acabo de transmitirles a ustedes. Y es bien importante, es bien importante que Televisa, que Carla Estrada al frente de este proyecto no pierda la confianza del público. Es bien importante que Gloria Trevi tome en cuenta esta plataforma para que de verdad destape todo o, ojo, eh, podría, podría, y lo dejo como signo de interrogación. ¿Usted considera que podría perderlo todo? Gloria Trevi, ahora que reajustó tuercas y relanzó su carrera desde hace años, que hoy nuevamente vuelve a vender discos, que por el tema de la pandemia no tiene shows, no hay presentaciones, pero se reactivó su carrera. ¿Usted qué opina? Déjame, por favor, aquí su respuesta debajo del video. Yo soy Angélica Palacios. Gracias por sintonizar mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Te mando un beso y yo regreso en otro video con más información. Hasta la próxima.